¿Qué es la santería de Nigeria? Tres, el Palo Mayombe del Congo, magia negra, trabaja con fuerzas malignas, venganzas, crímenes, negromancia. En los Estados Unidos hay 20.000 sacerdotes santeros, sobre todo en Miami, Nueva York y Nueva Jersey. A mí me dijo este chico también que a él le habían ofrecido dinero y podía hacerlo, y él me lo decía totalmente convencido, para echar magia negra sobre alguien. O sea, de esa magia, ya sabes que la magia toda es magia, o sea, no hay blanca y negra, todo proviene de Satanás. Pero a lo blanco ellos le dicen que sirve para cosas buenas, y a la negra que es para hacer daño a alguien. Pues que él había recibido sumas de dinero para hacer daño a personas. Pero que él dentro de todo eso lo quería evitar, como incluso lo de los amoríos, ¿no? Hacer que una persona pierda la cabeza por otra, dominada por espíritus. Es impresionante. Él me lo decía todo como a ciencia cierta, y no tengo por qué dudar de él, la verdad. Pero bien, así funciona todo este mundo. En Brasil, uno, macumba o santería de Nigeria, como la santería cubana. En Río de Janeiro hay 62.500 templos de macumba. Casi nada, ¿eh? Reconozco también que una vez, hablando con un adventista que vino de Brasil, me contaba que él conoció la iglesia adventista, y él había estado puesto en estas cosas, precisamente. Y me acuerdo que me decía que estuvo como en un campamento con otros jóvenes, y que él notaba que algo lo sacaba de la tienda de campaña, lo levantaba, y que él no quería ir como si lo empujaran arrastrando como fuera, de pie él, hasta llevarlo a un cierto lugar donde se estaba haciendo la brujería. Porque él había participado de eso. Y él ya no quería participar de esas cosas porque había conocido el adventismo. Y que tuvo que orar a Dios, y al final se pudo librar. Pero que algo lo empujaba, unas manos, un alguien, y no había nadie. Las fuerzas de Satanás actúan en un modo radical y contundente cuando las personas deciden hacer un cambio tan profundo de pasar de un lado de estos al otro. Y podía explicaros muchas otras anécdotas. Recuerdo también de algún misionero adventista en países africanos, donde todo esto estaba a la orden del día, y supongo que aún debe estarlo. De cómo él, predicando en una cierta aldea junto con su esposa, estar por la noche en la cama y ver cómo se aparecían unas caras por encima de ellos, que iban hacia ellos y les iban a hacer daño. Y que gracias a la oración se pudieron librar y que luego estuvieron preguntando y supieron que el brujo del lugar se lo había mandado a esos espíritus malos para aterrarlos, para ser posible matarlos, para que dejasen de predicar el Evangelio de Dios. Todo esto no son bromas, existe. En Haití, vudú de Nigeria, es la religión de la serpiente, ya está todo dicho, ¿no? En la que la sacerdotisa es la reina o mambo. Se pronuncia vudú y se practica en Haití, de donde vino a Luisiana con el nombre de judú, judú. Sabéis, conocí también a una sacerdotisa que estaba puesta también en estas cosas tipo vudú y ella también me contó su conversión. Y para pasarse de un lado al otro lo pasó fatal, con riesgos de su vida. Pero gracias a Dios se pudo librar, a través de una entrega total a Dios y sin reservas. Pero ella se dedicaba a ser sacerdotisa de todo esto. Pero de lo peor que os podáis llegar a imaginar. Sacrificios de animales y muchas otras cosas más. Dos, zombies, muertos vivos, los muertos vivientes. Todo esto no es de película, está basado en creencias. Según esos católicos, dice aquí, todas estas religiones y prácticas están severamente condenadas por la Biblia y la Iglesia por tres razones. Uno, porque practican las tres formas de ocultismo. Adivinación, magia y espiritismo. Por lo tanto, Dios los abomina porque se prostituyen ante Dios y ordena en la Biblia que sean matados a pedradas. Nosotros no vamos a matar a pedradas a nadie, ¿verdad? Nosotros debemos perdonar. Jesús ahora ya dijo, ya toca el momento del perdón. Satanás no pudo romper en que él apareciera en la historia. A partir de entonces, los discípulos, ¿qué hacían cuando se encontraban con gente puesta en magia? Les daban el mensaje y se convertían, como aparece en un texto bíblico, cogían todos sus libros de magia que eran valorados en no sé qué dineral y los quemaron porque se dieron cuenta que estaban sirviendo a Satanás. Pero los discípulos ya no apedreaban a nadie. Jesús ya enseñó que ahora las cosas ya debían cambiar porque un objetivo se había cumplido. Y ahora, ¿dependía de ellos convertirse o no? Dos, porque son religiones politeístas con muchos dioses y solo hay un dios. Todos esos 600 dioses son falsos dioses y a todos los falsos dioses la Biblia los llama demonios. Algún día cuando tratemos, espero, el tema de 666, hablaremos de la cantidad de dioses babilónicos y veréis qué relación con todo esto. Siempre hay un foco común, un origen común para todas estas dos cosas del paganismo. Y todo viene de Babel. Tres, la santería y la macumba añaden el sacrilegio de dar nombres cristianos a dioses falsos. A 25 dioses falsos le han puesto nombres de Jesús, de la Virgen y de los santos. Es un sacrilegio y una blasfemia cuando al falso dios Yamayao y Yemanía le ponen el nombre de la Virgen de la Regia, de la Regla, y al falso dios Orungán lo llaman niño Jesús. Y dicen que la Virgen tuvo 14 hijos con el niño Jesús, una blasfemia absurda solo concebida por el diablo y que solo puede ser aceptada por quien estaba poseído por el demonio. Bien, pues, haciendo un leve paralelismo a esto, diremos que la masonería, básicamente, o al menos una buena parte de ella, están convencidos de que Jesús, y lo mostraremos también, en página escrita por la propia masonería, a mí ya me lo dijo ese primer mason del cual os he hecho referencia antes, de que Jesús no murió en la cruz, que se fue a Cachimir y allí, pues, bueno, estuvo haciendo sus enseñanzas a los demás, y tuvo sus hijos, y hay tumba de Jesús, que es venerada y no sé cuántas cosas más. Y la masonería lo cree así, y que se fue con María Magdalena, y que los hijos vienen de esto. Y por eso en el código da Vinci, etc., aparece toda esa trama de la película y en ese libro, que en verdad todo está basado en las creencias de la masonería. Por tanto, no hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Hay una conexión detrás satánica muy importante, es matar el papel de Jesús por encima de todo. En nuestra salvación, por supuesto. E insisten dichos católicos, estos falsos dioses con nombres cristianos practican adulterio, poligamia, incesto, homosexualidad, injusticia, son una de las razones del por qué en Nigeria y el Congo hay tanta pobreza y miseria, tantas aberraciones sexuales y humanas, y tanta injusticia social y despotismo. Y es una de las razones por las que en los países y hogares donde se practican estas abominaciones contra Dios, hay tanta perversidad sexual y social. Y ahora me pregunto, ¿recordáis las acusaciones hechas por gente del propio Vaticano, e incluso el demoniólogo exorcista del Vaticano, diciendo que en el Vaticano se hacían misas negras con estas cosas? ¿Qué está pasando entonces? Lo mismo que se denuncia, ¿se practica por detrás? Casi nada. La tabla maldita. La ouija es considerada como algo divertido, un entretenimiento más. No importa cuántas veces se haya dicho que de juego no tiene nada, que es más peligroso de lo que parece, la gente sigue tomando a la ouija como algo inofensivo. La curiosidad por conocer el futuro es tan fuerte que no se ven los peligros que ello implica. La curiosidad, ¿eh? ¿Qué mató a Eva, por decirlo de algún modo? La curiosidad. Algo tan simple como una tabla con el abecedario, números y un cursor o un simple vaso hace creer que es un juego, pero es en esta sencillez donde se esconde una trampa tan terrible que incluso conduce a la muerte. La ouija era un método de adivinación que se mantenía lo más secreto posible en siglos pasados. Ahora que no creemos en nada, abusamos de todo sin medir las consecuencias. Es más fácil preguntar a un fantasma, ¿me quiere mi novio? ¿O qué número saldrá en la lotería? O cualquiera de las muchas cosas sin sentido que se le preguntan a la ouija, que esperara que la vida nos dé lo que nos tiene que dar. Esta inmadurez es la que conduce a usar y abusar de la tabla sin sentido. La ouija es una puerta. Mirad lo que escribe aquí, ¿eh? Es una puerta la ouija. Un umbral que se puede abrir al infinito. ¿Por tanto, qué es? Una puerta dimensional. A lo desconocido. Pero el gran peligro es que una vez abierta esa puerta es muy difícil, por no decir imposible, cerrarla nunca del todo. ¿Por qué? Por ese sexto sentido en nuestro cerebro, en el cual hemos dejado la puerta abierta a Satanás. Las puertas dimensionales no solo son cuestión de un espacio exterior. Una vez que se ha comenzado el rito de la llamada y la puerta está abierta, puede pasar a nuestro mundo plano material cualquier tipo de energía del otro lado. Esto, aquí os voy a hacer una pequeña referencia. No todos los demonios son iguales. Ya lo sabéis, ¿verdad? Hay demonios que son mucho más poderosos que otros. Y eso quiere decir, y recordemos las palabras de Jesús, cuando los discípulos quisieron sacar unos demonios y no pudieron, Jesús, ¿qué les dijo? Este género solo sale, ¿con qué? Con ayuno y oración. Hay algunos que se resisten más. Y entonces Dios, para poder conseguir que eso se limpie, tiene que enviar más ángeles y más poderosos. Hay una batalla espiritual realmente tremenda entre los dos bandos y nosotros por en medio. Una vez que se ha comenzado el rito de la llamada y la puerta está abierta, puede pasar a nuestro mundo plano material cualquier tipo de energía al otro lado, que nadie se engañe. Esa energía es totalmente incompatible con el ser humano. Las primeras veces todo es inofensivo, incluso da respuestas acertadas. Solo cuando te has confiado es cuando esta energía comienza a actuar. Cada pregunta conlleva un pago que, a diferencia nuestra, no es el dinero, sino la misma vida. Puede parecer un cuento, pero sin saber cómo pierdes el trabajo, el matrimonio se rompe, los hijos se enferman. Lo curioso es que cuando peor te va, más acudes a la hueja. Y si tienes suerte, la energía se te instala en tus paredes. Oyes ruido, se rompen cosas. Y digo suerte, porque la desgracia está en que esa energía no se conforme con la materia muerta. Y esto es verdad. Bueno, no sé si todos, yo he conocido casos así. Por haber adentrándose en este mundito, han terminado realmente de estas formas. Mucha gente ha usado la hueja y aparentemente no les ha pasado nada, o eso creen, porque esperan que la energía fantasma o entidad incorpórea, como quieran llamarla, muestre su presencia con ruidos, movimientos, etc. Y cuando no se produce el espectáculo esperado, piensan que nada puede pasar, que no han contactado. Aunque eso es solo en apariencia, no olvidemos que una vez comenzado el rito de la llamada, la puerta queda abierta. Y aunque en ese instante no ocurra nada, esa puerta abierta puede ser usada tarde o temprano por alguien o por algo no esperado ni deseado. ¿Por qué creéis que en los rituales de magia negra, de satanismo, se utilizan estrellas de cinco puntas, estrellas de seis puntas, circulitos, unas palabritas escritas, unas velas, sal y otras cosas así? Todas estas cosas que nosotros diríamos, bueno, ¿y esto para qué lo necesitan los demonios? ¿En cualquier momento pueden intervenir? Si Dios se lo permite, ellos aparecen. En esa simbología se esconde para ellos una fuerza de convocatoria. Y por eso veréis que incluso se hacen cursos para aprender, y así lo mostramos ya una vez aquí, hacer símbolos que nos sirvan para recibir ciertas cosas. Depende del símbolo que utilicemos, esperemos que nosotros no lo utilicemos, sino la gente que hace esas cosas, puede aparecer un tipo de demonio u otro tipo de demonio. Y las cosas pueden ser de peor a muchísimo peor, porque de bueno nada de nada. Y tanto la masonería como todos estos grupos puestos en estas cosas, juegan con los símbolos, porque todos transmiten algo también al ser humano. Por eso nosotros, a veces podemos decir, bueno, yo llevo una estrella de cinco puntas o una estrella de seis, y qué pasa, es una forma geométrica y ya está, ¿no? Pero cuidado, porque estamos jugando con fuego. No pensemos que estas cosas no pintan absolutamente nada. Satanás sabe que esto pueden ser invocaciones. Y como Dios les dio un cierto permiso para actuar, él puede hacerlo. Por tanto, apartémonos de todo el paganismo y sus simbologías, porque realmente las cosas no son tan bonitas. Lo que voy a contar viene a confirmar lo anterior. Es un supermercado en Asturias. Frecuentemente las cosas se caían de las estanterías. Decían que habían puesto demasiadas cosas o que estaban mal colocadas, solo disculpas. La persona que me lo contó estuvo de dependienta en este supermercado. Ella vio cómo se caían los tarros de melocotón de tres kilos al suelo, desde la segunda fila. Cómo los tambores de detergente se volcaban estando todos colocados en el suelo. O cómo cuando volvían de comer se encontraban con los productos cambiados de estantería. Pero lo más curioso era que, como hablaras de un proyecto, de algo que ibas a hacer, no se llegaba a realizar. Las dependientas terminaban enfermando de un catarro que, curiosamente, solo padecían dentro de aquel supermercado. Sabéis, Satanás no conoce nuestros pensamientos. Pero cuando queráis orar algo a Dios realmente que para vosotros sea vital, no lo hagáis en voz alta. Que vuestra oración sea solo de mente. Porque Satanás luego conoce esos deseos. Y va a hacer todo lo posible para interferir en ellos. Tened eso presente. Ante todos aquellos hechos, mi amiga se dedicó a preguntar y averiguó que hacía tiempo otras empleadas habían estado jugando con la Ouija. De aquellas dependientas que jugaron ya no quedaban nadie, solo permanecían los hechos y sucesos extraños en el local. ¿Veis? A veces la gente se va, pero las cosas quedan. Y nunca mejor dicho. Creo que todos conocemos a personas a las que la Ouija les ha dejado un mal recuerdo. No pretendo ser alarmista, pero hoy por hoy no se ha encontrado la forma de cerrar la puerta que la Ouija abre. Y a los que nunca la han usado les aconsejo que sigan sin hacerlo. Y para aquellos que la usaron y que les están sucediendo cosas raras, sobre todo en su casa, que no intenten quitar la energía que mueve los objetos sin vida. Porque entonces esa energía buscará a la persona y su vida será de todo menos vida. Esto dice que es un relato de un cibernauta que ella puso aquí, esta persona. Pero cuidado, porque esto que nos dice aquí, que no intente quitar esa energía, se está diciendo, porque ya sabéis que luego se manda a exorcistas, a gente para la psicóloga, para que aparte estas cosas, estas energías que dicen. Lo mejor, si uno es cristiano, es ponerse en manos de Dios, totalmente. Y esas cosas quizás pueden seguir actuando. Pero si hay una confrontación directa, no olvidéis nunca de que hay algo que es clave, y es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esto no puede hacer nada. Tened esto siempre presente. ¡Gracias!